Quiero poder pensar Quiero poder pensar en algún otro momento Pero solo puedo pensar en lo que siento La mañana me trae un recuerdo que llevaba guardado muy dentro Y el cielo guis me trae tu dulce pensamiento Que hace que sonría el viento Es clara la idea, es feliz el momento Es alegre este día, es muy suave el viento Si ella llegara a estar ahí Yo sería un hombre feliz Pero si no lo estoy Es que Dios lo quiso así Mi preocupación pasa y mi silencio queda Se va también el viento gimiendo entre la arboleda Que deja oír su paso Escondido en estas laderas Yo trato de escapar de lo que siento Me invade la tristeza y se acaba mi fortaleza De querer pensar un poco en otras escenas Como huyendo del mar Desatando mis cadenas Que me atan a esta condena Y solitario en un desierto Un día amanezca Porque ya las estrellas de la noche lejos quedaron Lejos de esta tierra Aunque le recuerde Aunque le recuerde tuyo Aunque en mi permanezca Como siento la brisa en mi cara fresca Siento tu recuerdo en mi piel reseca Que acaricias con tus dedos como agua plena Que en todo momento me alegra Te llevaría conmigo a vivir mil aventuras Con los pobres, con los ricos, con creyentes y ateos Con los que ríen, con los que lloran Con los que avanzan, con los que están detenidos Con los que tienen esperanza Con los que están afligidos Pero escaparía de nuevo Para estar contigo En esta noche oscura Que no vemos ni sentimos Cuando el sol vuelva a brillar Con su encanto, con su brillo Me verás desnudo en la mañana Esperando por mis frutos Para acoger los maduros Y probar en esta estancia Aquellos que están prohibidos Y en otras circunstancias Me entrego al camino Mientras amanecen Cuando no estás conmigo El tiempo duradero ha pasado Y se ha ido Y yo a un costado te espero Para que juntos comencemos de nuevo Este eterno camino En que siempre nos despedimos Dejando atrás la risa Con la que nos entretuvimos En el ayer que hubo entre nosotros Cuando nos quisimos Y nos necesitábamos Tal como el recuerdo Al olvido Al olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!